¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Lesslie para los que son nuevos y como siempre ya saben que yo estoy muy contenta de... ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Lesslie para los que son nuevos y como siempre ya saben que yo estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Y si no se han suscrito, los invito a que lo hagan porque cada semana yo les comparto un video nuevo, ya sea con alguna receta, sobre mis viajes, los que me siguen en Instagram probablemente vieron que hace algunos días o algunas semanas estuve en Puebla y estuve en un bar en el que aprendí a hacer bebidas para adultos veganas, obviamente. Y les voy a estar compartiendo esos videos que quedan. Nomás de acordarme. De mantoja. Oigan, pues les voy a enseñar a preparar un yogurt vegano con solamente 4 ingredientes. Así es. Y les va a tomar aproximadamente 3 minutos prepararlo. Si les toma más de 3 minutos, entonces son muy lentos. O tal vez simplemente yo siempre ando corriendo porque siempre voy tarde a todos lados. El ingrediente principal de esta receta es tofu y es muy importante que compren tofu del sedoso. Vienen en estos paquetitos de Tetra Pak y los encuentran en Walmart. Si lo hacen con este tipo de tofu, que pues la textura es diferente, el sabor es diferente, no les va a quedar. Les aseguro que no les va a quedar. Entonces por favor consigan de este tipo. Es bastante económico. Cuesta aproximadamente 40 pesos. Y pues ya saben que el tofu es alto en proteína. Así es que este yogurt, aparte de que sabe delicioso, nos aporta con grandes cantidades de proteína. Y bueno, ahora sí, yo ya me voy a callar porque seguramente ya están ansiosos por ver cuáles son los otros 3 ingredientes que necesitan para este yogurt. Tienen 3 minutos para hacer esta receta. En sus marcas, listos, fuera. Van a necesitar una licuadora y ahí van a agregar los 5 ingredientes que son un paquete de tofu sedoso, 2 cucharaditas de leche vegetal, pueden usar de soya, de coco, de la que tengan a la mano, 2 cucharaditas de jugo de limón amarillo, 5 cucharadas de miel de agave o miel maple y un plátano. Esto lo van a licuar muy bien y rinde para 4 porciones. Les dura una semana en el refrigerador. Yo aquí serví una porción y le agregué un poco de fruta, blueberries, frambuesa, nueces y coco rallado. Vean nada más esa textura, ¿a poco no se les antoja? Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se te pase ninguno de mis videos. Recuerda que yo subo uno nuevo cada lunes, así que nos vemos para la próxima semana.